Una de la tarde, continuamos en vivo por la pantalla de Canal 9, en vivo para toda la provincia de Santa Cruz. Momento de hablar del Día del Trabajador Rural que se celebra hoy 8 de octubre, motivo por el cual conversamos con el delegado provincial del RENATRE aquí en Santa Cruz. Como bien mencionábamos, que nos cuento un poco sobre el trabajo que realizan en territorio, como así también el trabajo que realizan con otros organismos. Todos sabemos que en el año 44 el general Perón, que era secretario de Trabajo, creó el Estatuto del Trabajador Rural, del Perón Rural, donde reivindicó muchas cosas que estaban olvidadas. Primero que se le pague con plata nacional al trabajador, que tenga vacaciones, que tenga guinaldo, que tenga vivienda digna. Todas esas condiciones que después también se fueron modificando y en otros gobiernos se sacaron y después el presidente Kirchner las volvió a reivindicar. Entonces nosotros, como RENATRE, nuestra función principal es certificar que el trabajador esté en blanco. Es lo más importante que hace el RENATRE, porque el trabajador que está en blanco tiene su jubilación, puede el día de mañana acceder a su jubilación y después el día que queda sin trabajo, que pierde el trabajo, puede acceder a una prestación por desempleo. Esa es la función, pero aparte como recorremos, miramos, vemos, entonces accedemos a diferentes lugares donde hay diferentes problemáticas que tiene el trabajador rural. Y bueno, como por ejemplo, el otro día nos juntamos con la gente del ANSES en la Estancia Fuentes del Coile y donde empezamos a organizar y a ayornarnos para ver cómo podemos mejorarle el acceso a la jubilación. A veces por diferentes situaciones técnicas, porque por ahí una estancia se abandonó, cambió de dueño y nadie puede certificar que ese trabajador trabajó, el hombre perdido. Entonces tenemos que ayornarnos con la gente del ANSES para trabajar sobre eso. De hecho, quedamos en juntarnos en estos días de vuelta para hacer este trabajo. Nosotros no tenemos soluciones para a veces los problemas que hay, pero sí tenemos ideas, que lo importante a veces es eso, que arrimar ideas, que las tome después el gobierno y las analice, pero queremos ayudar a que la gente tenga una vivienda digna, un baño digno, una buena ducha, que tenga una casa, y no es el 8 de octubre nada más, eso para siempre. Así que estamos viendo, nos reunimos con el Consejo Horario, con Adrián Suárez, y vamos a ver la posibilidad de acceder a todas estas ideas que tenemos. Importante el trabajo del territorio que hacen y las alianzas que tejen con organismos provinciales y también con otras instituciones, por lo que mencionabas. Recién hablabas un poco todo este trabajo que hacen en el registro, es importante destacar también la obligatoriedad de estar inscriptos para trabajadores y empleadores. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un par de teléfonos, que lo voy a pasar ahora, por las denuncias, que a veces sugieren denuncias, y te voy a pasar los teléfonos en caso de que haya una denuncia, es el 02966 1574 2815. Es en el caso de que haya una denuncia. Y en el caso de acceder a la prestación por desempleo, por supuesto que el patrón te tiene que despedir con el telegrama lógico que te despide, hay que pedirlo siempre que te hagan el telegrama, no que te digan se acabó el trabajo, hay que acceder al telegrama este. Y el número de teléfono es el 11-22-79-0400. Lo digo esto porque es importante para que la gente lo tenga claro, que a veces no es un subsidio, es algo que le corresponde al trabajador que trabajó, tiene un diferente sueldo, se le atiende a él en salud, a la familia, así que son importantes que sepan de estas prestaciones. Y un saludo a todos los trabajadores rurales, que tengan un lindo día, que lo pasen bien, y agradecerles todo el trabajo que hacen a la par de la patronal, sobre todo en años como este tan difíciles, donde la nevada nos ha jugado una pasada difícil, no mala, pero el trabajador, al dado del empleador, cumplió una función muy importante, yo creo que el trabajador rural es como una familia, es una persona que al cual, nada, le debemos tanto y es una familia, como una familia. Recuerden seguirnos y mantenerse informados a través de nuestras redes sociales, Canal 9 Santa Cruz en Facebook e Instagram. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos en cualquier momento. Tengan ustedes muy buenas jornadas.